Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi nueva planta explotorredadera. Esta plantita tiene habilidades como cuando la pones explota y cuando la matan igual explota. Entonces sin más relleno que comience el video. Ya, aquí tenemos la estrategia y vamos a jugar en esta partidita. Ya, empezamos poniendo dos pilas de girasoles porque sí, porque los girasoles siempre son esenciales. Si no, si me quedo sin esto, chale. Ah, y también vamos a aprovechar a hacer un bug que existe en la cosa. La cual es si las ventiscas de hielo o una enredadera tiene una menta y esa menta o esa enredadera termina congelada. Este, va, la menta va a quedar para siempre. Y he querido hacer esa cosa pero nunca, nunca había tenido una enredadera. Más bien esta es mi primera enredadera. XD, ojalá funcione el bug. Ya, esos zombies los vamos a matar con una enredadera y tic tac tic, bum bum bum. Uy, esos zombies que castrosos. Chale, ahorita se mueren los de aquí, los de la segunda fila. Pic, matamos a los de ahí y esos se terminaron muriendo. Ya. Estas explotoridaderas para mí me están gustando mucho por estas habilidades. Bueno, voy a decir algo que es que en la anterior cosa o en un video, aquí podemos aprovechar el bug. Más bien no voy a decir, bueno, ahí se me congeló era que le ponga la bomba minta, aunque es muy desastrosa y sería mucho peor. Sería muy difícil hacer esto, pero ya. Lo que quería decirles es que en una cosa, ¿cómo se llame? No recuerdo. Tic tac. Casi lo matamos, casi lo matamos. Entonces, tres, dos, y... ¡El bug funciona! Ah, no, explotó F en el chat. Bueno, vamos a poner otro para ver si funciona y... Tic. Y sí, funciona muy bien. Ahora no vamos a poner ni una planta explosiva cerca ni nada de esto. Y funciona, está bien, porque está durando mucho más tiempo. Aunque no le veo en qué ayuda. Si hubiera un zombie stain, sí. Yo creo que sí ayudaría mucho. Pero como los zombie stain, digamos, tienen muchas más vidas que estas cositas. Y entonces el bug no funcionaría. Quiero que esto dure que nunca muera. Bueno, ya saben, que nunca desaparezca este bug. Pero así tengo que ganar la partida. Ay, pobre de esas comadrejas que ya les estoy matando. F, pum, pum, pum. Y ponemos una explotorredadera para que se mueran. Chale. Ya, y nos queda uno y le ponemos una... Ex... Uy, mi ex. Ya, acabamos de terminar esta partida. Entonces nos vemos en la próxima. Ya, aquí estamos en la próxima partida. En la segunda, no sé si es en la segunda. Ponemos nuestra filita de girasoles. Pero yo creo que esto va a tardar más tiempo. Estamos en el 27. Que yo recuerdo el anterior era el 23. Bueno, literal, solo hice un corte porque había hecho muchas más niveles. Las cuales o no me dejaban usar mis cartas o había retos como conseguir muchos soles. Y como estamos concentrados en ganar, no quería que me vean perder el XD. Ya. Vamos a... Vamos a ver si nos da para poner otra vez el bug. Aunque es muy difícil de hacerlo. Esto podríamos probarlo con otras mentas como filamenta, digamos. Pero si es que la ponemos y no hay ventiscas, valimos ya que esta puede matar al zombie ese que congela. Y es mucho más difícil sin el zombie que congela. Para hacer esa cosa tendríamos que tener 1000 de IQ. Poner un tiempo más atrás antes de que esa cosa aparezca XD. Y en la misma línea. Costaría mucho, eso sí. Estos zombies me pueden matar fácilmente ya que aplastan a mis explotoridaderas. Y estas no explotan. Bueno, eso sí. Ya. Ponemos esta. Y... Bueno, no hay nada más que hablar. No quiero haceros desear, hacerlos desear, pero vamos a comer churrasco XD. Bueno, sé que cuando vean ustedes deben estar... Este... Pueden que sea otro día. O... Un tiempo después cuando estén almorzando o algo por ahí. Y deben estar deseando XD. Ya son las 12 y ya aún no han hecho el churrasco. Eso sí. Ahora me van a destrozar ese zombie. Pero ya ahí no me dejan porque hay un explotorregadero aunque no se ve. Esos zombies son grandísimos. Bueno, sus bloques de hielo. Me van a destrozar uno. Me van a destrozar uno. Bueno, ya me la... Este... Ush, ponemos esta y otra y ya estamos en la segunda oleada. Estos ahorita no se esperan que va a explotar esa cosa. Tikkun. Y, oa, matamos a uno de esos zombies los cuales congelan las mentas. Aunque sería un poquito más cosa. Era que lo dejemos. Ahora matamos a un zombistín fácilmente. Ush, ahí era que ponga su menta XD. Ya me van a destrozar. Justamente lo destrozaron XD. Y yo no quería poner ahí la bomba menta. La verdad no la quería poner ahí. Y tenemos trenotrientitos y los que no estamos usando para nada aquí de... Bueno, aquí acabamos de destrozar casi una fila. Y... Ya estamos por la última oleada. Ya solo queda un tiempito. Un poquito. Matamos a estos. Y ya llegó la última oleada. Ya que ahí dice que se acerca. Oleada final. Y ponemos a este zombistín para que se muera. Y le hicimos troll XD. Ya. Estos se mueren rápidos. Muy buena esta plantita. Sinceramente. Y esa... Bueno, no logramos hacer el reto como se llame. Pero... O esa cosita. Pero está bien igual. Ganamos. Entonces, gracias por ver este video. Solo quería decir que se suscriban a mi canal. Y que denle like. Porque estos videos me suelen costar mucho tiempo. Entonces, chau.